El cereal infantil de ciclismo sufrió cambio de fecha, señaló el entrenador de la disciplina, Carlos Cortés Cerdán. La verdad ha sido muy motivante de parte de los niños ver la cantidad de criaturas que se están ya empezando a acercar para participar en este evento. La promoción del ciclismo en cuanto a la modalidad de pista y ruta es importante para la captación de talento, comentó Cortés Cerdán. En la pista y la ruta, gracias al trabajo que han hecho las escuelas, por no decir tantos nombres, se acercan los ruteros y tienen muy buenos resultados. En la pista sí nos está costando un poquito más de trabajo, es invitarlos a que participen, hay entrenadores que están trabajando, hay varios horarios que se pueden ir y acercar. Este hermoso, pues, ¿qué te diré? Velódromo, que creo que es uno de los mejores a nivel, pues, Latinoamérica. Creo que merece y necesitamos trabajar duro para que puedan venir los jóvenes. Hay mucho chico, hay mucho chico que nos ha acercado, que a lo mejor no encuentra cómo o dónde. Vuelvo a repetir, hay varios entrenadores que están trabajando con los jóvenes, con los grandes, con los niños. Acérquense al velódromo. Cabe mencionar que las oficinas del velódromo de la ciudad de Jalapa están abiertas en horario de oficina para cualquier persona que desee saber más sobre los planes de entrenamiento del ciclismo de pista. Reporto para Más Deportes, Magno López. Más Deportes, Magno López.